Lista de espera de preventa para Black Friday. LinkedIn Pro Activo 1085. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente, bienvenidos a LinkedIn Pro Activo. Estamos un viernes más, viernes, viernes 17, no, 18 de noviembre del 2022. Estamos rematando la semana, haciendo una semana intensa, llena de retos, desafíos. Y eso es lo bonito, eso es lo interesante porque eso nos dice que estamos creciendo, creciendo para beneficio obviamente nuestro y de nuestros clientes, de nuestro círculo cercano, de todos los aquellos que podamos servir, ¿no? Ese es el compromiso. Y bueno, ya son los días viernes, hablamos del videoblog de Katia, el videoblog número 84, es decir, en 84 semanas ininterrumpidas, hemos estado contándoles el día a día de Katia y con su equipo para sacar adelante katiaman.com y ahora estamos desarrollando Desarrolla Pro, ¿sí? Que va a ser DesarrollaPro.com, pero específicamente el proyecto en la academia, ¿no? Academia en el cual vas a encontrar cursos online, workshops, e-books y una serie de material para que, pues, si tú quieres aprender, eres un profesional que buscas posicionarte dentro de LinkedIn, pues, lo puedas aplicar de manera democratizando un conocimiento que, en nuestro caso, nos tocó pagar miles, miles de dólares por un conocimiento que ahora nosotros lo estamos democratizando y que va a venir, y por eso es la cordial invitación a que, ya que estamos hablando de la lista de espera de preventa, que también quiero hacer reflexiones de cómo se pueden, imaginación al poder, buscar diferentes estrategias para aumentar esa facturación en esta fecha, ¿no? Así que, si quieren entrar y conseguir, aparte del 50% con el que va a salir en la preventa del Graphite de nuestro curso Atrae Prospect en LinkedIn, si entran en la lista de espera, van a obtener un 10% adicional, es decir, 60% del curso que vamos a sacar y que va a salir fecha de lanzamiento 19 de enero del 2023. Así que, pues, bueno, esto es parte de lo que les quería comentar, que hemos hecho, hemos tenido siempre, todas las semanas tenemos reuniones con potenciales clientes, ¿no es cierto?, reuniones estratégicas, en el cual, pues, trabajamos manejo de oficiones, escuchamos mucho sus expectativas, sus inquietudes, sus dudas para asesorarles, pues, y a veces decirles, de hecho, les comento que algunos profesionales nos piden que nosotros hagamos por ellos, ¿no? Entonces, eso como agencia no lo estamos haciendo, queremos figurar como agencia especializada en generación de leads a futuro. Así que, esto es un proyecto en el roadmap que posiblemente se lance a mediados o a fines del 2023, no lo sé, eso está pendiente. Entonces, mientras tanto, a todos aquellos profesionales que buscan capacitarse, adquirir el know-how de esas habilidades para que internamente dentro de empresa lo puedan hacer, pues, hay esta posibilidad de la academia que es lo que estamos desarrollando y aparte seguimos con estas reuniones y mentorías y entrenamientos que damos a empresas en este concepto, ¿no? Entonces, es importante, yo quería comentarles que cuando tú mandes una propuesta a una empresa, y claro, si estamos hablando de proyectos donde estamos sobre los miles de dólares, es importante que hagas un buen seguimiento, una buena personalización, que incluso mandes una propuesta muy bien detallada de toda la solución de tus servicios, e incluso mandes un video cuando ya, y ojo, normalmente enviar propuestas ya con inglés, personas que está muy adelantado el proceso para que, pues, sea más fácil la fase de cierre, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, bueno, seguimos haciendo experimentos también en nuestras campañas de prospección, automatización y, pues, la optimización es de cajón. Cada semana estamos revisando, mejorando cosas, ¿no es cierto? Y, este, es muy interesante. De hecho, les voy a compartir que una de las herramientas CRM que nosotros trabajamos, que es Wallax, ¿sí? Está sacando una versión muy interesante para poder hacer seguimientos de los clientes por mensaje. A veces que un cliente dice, mira, estoy súper interesada, pero contáctame en tres meses, o contáctame el próximo año, ¿ya? Y, pues, esto ya se lo puede calendarizar dentro del propio CRM para que, en esa fecha, tú le mandes de manera automática un mensaje diciéndole, mira, otra vez, me pongo las órdenes, habías mencionado que te interesa esto y que en esta fecha lo querías retomar. Bueno, valiosísimo, ¿no? Y, por otro, pues, comentarles a las estrategias de Black Friday para la Academia de Desarrolla Pro, hay varias estrategias que yo quiero aprovechar. Esto que estamos haciendo, que ustedes también, ¿cómo lo pueden aplicar a su negocio, no? Y es que la lista de espera, la lista de espera normalmente tiene que lanzarse al menos con 20 días de anticipación. Aquí les he de decir que estamos un poco en el corre-corre, pero a esta lista le mandas, obviamente, a todas las personas, obviamente, a tus clientes, a tu comunidad y también puedes, este, ya generar o llegar a público nuevo, ¿no es cierto? Y estos les das beneficios especiales en los cuales no das a todo el mundo y, sobre todo, promociones de Black Friday que nunca más se van a repetir. Por ejemplo, la promoción del curso del que va a salir, Atrae Prospect en LinkedIn, que estamos en pre-venta, va a salir al 50%. Y es decir, de aquí nunca más en la vida vas a encontrar tú este curso al 50%. Jamás, no lo vamos a hacer ni en futuros Black Friday ni nada por el estilo. Entonces, hay que aprovechar. Y eso es lo que te invito. ¿A qué promoción, qué cosa interesante podrías ofrecer tú con tus soluciones o tus productos a tu audiencia en esta época de Black Friday? Algo diferente, algo disruptivo, algo que digan, wow, nunca más en el año va a pasar esto, ¿no? Y, pues, por eso el tema de la hora, la pre-venta. ¿Y esto es por qué? Porque se genera ya expectativa. Puedes seguir monetizando con algún producto que estás todavía en desarrollo. Con la experiencia, la confianza que tú desarrollas en tu comunidad, pues, la gente accede a esa pre-venta, ¿no? De hecho, de esto me gusta mucho ver diferentes sectores. En este caso, por ejemplo, el sector de los videojuegos. Es impresionante cómo hay las listas de espera y la pre-venta de meses o incluso un año que los usuarios esperan y ya pagan para conseguir ese servicio por, obviamente, toda la confianza, la innovación que saben. Y, bueno, todo eso hay que aprender, ¿no? Hay que aprender de otros sectores para ver cómo lo aplicamos en el nuestro. Y, bueno, también el mensaje de comunicación debe ser diferente para tus clientes, para los potenciales clientes, para el público en general. Así que, con estas reflexiones les dejo. Esto es lo que hemos venido trabajando todas estas semanas, estos días. Y, nada, nuevamente, hacerte la cordial invitación. Catiaman.com es la pre-venta. Entras y accedes a esta información, a estos beneficios, más bien dicho, de el próximo curso que se va a lanzar dentro de Desarrolla Pro Academia. Y que va a tener las bases para que puedas arrancar tu marca y generar y atraer potenciales clientes sin publicidad. Sin más, nos vemos. Es viernes. Ya saben, el cuerpo lo sabe a descansar, a compartir con su familia. Y nos vemos en Nos Escuchamos la próxima semana, lunes, arrancando la semana. Si ya saben que este contenido fue de valor, por favor, compartir y dejar sus valoraciones de 5 estrellas. Sin más, me despido. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Chau, chau.